5 semillas más rotas de la nueva versión 1.19 De Minecraft Bedrock Primer semilla de este top 5 En esta semilla vas a aparecer en una Ancient City, chicos Si, la nueva estructura de Minecraft 1.19 Literalmente, apareces aquí Y la verdad es que esta estructura es grandísima Y vas a preguntarte por qué Como que es una estructura más grande de lo normal Es porque básicamente son dos de estas unidas De por sí ya está roto que aparezcas en una de estas Luego imagínate que sean dos Y además haya un portal arruinado arriba Solo es cuestión de avanzar un poco Y cruzando esta como que parte de la cueva Empieza la segunda Ancient City Y de verdad, loot que puedes encontrar aquí es demasiado Vamos a la siguiente semilla rota Semilla número 2 En esta semilla vas a aparecer Enfrente de unas montañas gigantes Que tienen bastante situación interesante Empezando por una aldea en la lateral de la montaña Y continuando con Debajo del spawn Exactamente si tú minas literalmente para abajo Encuentras esta zona Donde podemos encontrar este tipo de cueva Con estas nuevas ciudades Y no solo es una ciudad de estas Sino que son cuatro Ancient Cities en la misma zona Has escuchado bien cuatro Realmente tú puedes seguir explorando Y va a haber una tras otra tras otra Definitivamente esto es algo roto No sé si debería de ser así ¿Tú sabías que era posible encontrarte cuatro Ancient Cities juntas? Pues ahora lo sabes Tercer semilla Una semilla para los que les gustan las estructuras en el spawn Literalmente apareces al lado del mar Y al lado de muchas pero demasiadas estructuras juntas Esto tiene que estar roto sí o sí Porque empezamos con una aldea del desierto Combinada con una torre de pillagers Una pirámide Un barco afuera del agua Literalmente la aldea Esto nunca lo había visto Y mejor aún el nuevo bioma de pantano en un lado La verdad esto está rotísimo Claro también tenemos un portal arruinado A la mitad de todas estas estructuras Esto tiene que ser un bug Son demasiadas estructuras en un mismo lugar ¿Y tú qué piensas de esta semilla? Cuarta semilla En esta semilla vas a aparecer Al lado de una aldea Con triple herrería La verdad pues algo interesante Que no es tan común Pero tampoco es lo más impresionante Si de la aldea minas hacia abajo Literalmente te vas a encontrar Una ancient city Que es única por lo que ofrece Y te preguntarás pues ¿Qué es lo que tiene de diferente? Empezando por un pequeño portal arruinado Que tenemos en un lado Literalmente Si partimos del centro Y nos vamos hacia uno de los lados Podemos nosotros encontrar Esta como intersección Y justamente al lado Tienes que minar hacia arriba En donde te vas a encontrar El stronghold Para irte hacia el end Si prácticamente Tenemos un stronghold Al lado de una ciudad Primera vez que veo Que estas dos estructuras Se unen Definitivamente Esto convierte En esta semilla Una semilla única Y algo rota Claro que si Quinta semilla Primero tienes que llegar A estas coordenadas Para poder encontrar Esta maravillosa Ciudad antigua Fusionada Con una cueva De Lush Cave Y con una mina Abandonada Flotante Es muy raro Que esto se pueda Juntar todo Porque para mi Es de las cuevas Más magníficas Y completas Que he visto En toda la historia De Minecraft Porque tiene tanta variedad Que simplemente En esta zona Puedes conseguir Mucho loot Todo lo que necesites Y tu que piensas De estas semillas Rotas La verdad Es que hay Bastantes De esta manera Si apoyas Este video Pues traigo Más semillas Rotas De la 1.19 Solo ustedes Me lo tienen Que hacer saber Suscríbete Para más